Todo buen futbolero necesita tener la mejor aplicación de fútbol ¿Y cuál es? OneFootball Acá, todas las noticias relacionadas a las ligas y equipos que vos seguís Una vez que entras, por ejemplo, acá a una liga Tenés el desarrollo que todo buen futbolero necesita saber Pero miren también, ahí me pone la alerta de qué equipo De mi equipo, de uno de los equipos que yo tengo en seguimiento Siempre me está informando Gimnasio Independiente Espero acertar Vamos a poner que gana Independiente Pero acá tenemos todos los partidos que se están jugando Absolutamente todos los partidos Recuerden que esta aplicación es completamente gratuita Tanto para Android como para iOS Fíjense, acá como les dije En mi siguiendo tengo De qué equipo soy, de qué país Mis tres equipos que quiero ver Junto con Independiente Y todas las ligas que quiero que siempre me avise Me advierta sobre resultados Sobre noticias Y sobre la última información de cada una de sus ligas y equipos Amigos, recuerden también que Dentro de cada uno de los partidos que se van jugando Por ejemplo, podés seleccionar que te alerte sobre este partido Y que te mande información de todo Absolutamente todo, una alerta para estar al tanto Y una vez que entras acá tenés el detalle absoluto de todo el partido Con el cómo se vive el partido en directo Con las alineaciones tanto del local como del Manchester City Y ojalá el Francisco Agüero vuelva a meter otro gol Amigos, como les dije Es la mejor aplicación por robo de fútbol Si te gusta el fútbol Tenés que usar RoboFootball Toda la información en la descripción Link de descarga completamente gratuito Comencemos ahora sí con el video Vito, querido, gracias por aceptar este difícil reto Créeme que te va a costar un poquitito más De lo que estamos acostumbrados en los retos A ver, pues empezamos bien ya, metiéndome de miedo Vas a ir viendo imágenes de goles inolvidables Y vas a tener que darte cuenta Que gol fue No tenés que recordar Fue en tal final Fue en tal partido No Tenés que darte cuenta Recuerda que ese gol fue de tal a tal Ya con eso te la doy por buena Pero si te gusta el fútbol Este video no puede tener menos de 25.000 likes Porque si la rompemos, Vito Venimos con otro video Que jamás se haya visto Pero que jamás se haya visto Vito, querido Acá estamos viendo la primer imagen Te repito Hay algunos fáciles Y hay algunos más difíciles Quizás empecé medio light Si Bien, bien Lo entiendo Lo entiendo Yo dejo tiempo Pero esta es light Me acuerdo que lo vi en casa con mi familia además Bien Estamos en condiciones de decir El equipo El Real Madrid Estamos en condiciones de decir De qué jugador se trata Vito Zinedine Zidane ¿A quién le convirtió este gol? Al Bayern Leverkusen fue La final, no me acuerdo Este gol No se ve A ningún jugador del Bayern Leverkusen Pero fue convertido en una final de Champions League Donde el Real Madrid ganó 2 a 1 Es que no lo haya visto Recomiendo que lo veamos Bien Arrancamos light, Vito Arrancamos light A ver acá, Vito Ah, vale Recuerda que puedes hacer preguntas Ah, vale Acabo de caer yo creo Ojo Ojo Vito Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta A ver ¿Era un partido De selecciones? Sí ¿Puede ser Que sea Uno de los goles Que más he gritado En mi putísima vida? Sí Vale 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 Yo ya lo tengo Convierte este jugador Que ahora lo vas a decir Y Explosión Me volví loco Me lié a correr por toda la casa Luego llorando Sí, sí ¿De qué gol estamos hablando? Y si te acordaste el torneo Hombre Del famoso gol de Iniesta En la final del Mundial Contra Holanda Quedaban 2 minutos de la prueba O algo así O 3 minutos como mucho Y la leyenda Que le cae bien a todo el mundo A Andrés Iniesta Que no tiene colores Porque hasta la gente del Real Madrid Le cae bien a Iniesta Convirtió este gol Y fueron campeones del mundo Campeones del mundo De una de las selecciones Que mejor jugó al fútbol Yo creo que podés llegar A interpretar al jugador Pero me tenés que decir A quién le convirtió Porque no me podés decir Gol de Pirulo A no me acuerdo No, claro Claro No, no Completo tiene que ser O si no es inválida Yo pregunto ¿Es en un torneo Bueno, el torneo más importante Entre clubes de Europa? Sí, señor Vituber Vale Yo voy dejando a la gente también ¿El del gol Es galés? Detrás de Geeks Es el galés más famoso ¿Tenés claro Quién es el equipo rival? Sí ¿Ha sido El año pasado? Señor Vituber Debo confesarle Que me está Tocando las pelotitas Porque pensé Que en algún momento Iba a pifiar Con el torneo Pero Sí Fue en el 2018 ¿Contra quién? Contra un equipo inglés ¿De qué color de la camiseta? Que viste de rojo Cuyo portero alemán Cagó Exactamente Estamos ahí Vitu Muy bien Querido Vitu Ojo Vitu Acá Es un gol Es un gol Si adivinás esta de una Ya me va a romper las pelotas Te lo tengo que blanquear Tenemos amistad Tenemos buena onda Si sacás esta Me toca lo bueno Ah, tío Quiero que sean sinceros En los comentarios Como vienen Si aceptaron Hay fútbol europeo Fútbol chileno De todas partes del mundo Al contrario Que en el gol de Iniesta Posiblemente Fuese uno de tus peores días Futbolísticamente hablando Me sorprende Cómo Con una puta pregunta Resubiste todo Soy el mejor en este juego Ya te lo digo Porque con una puta pregunta Te evitaste preguntar Si es europeo Si es mundial Mirá No te voy a hacer Ningún tipo de pregunta Más mentira Sí Sí, sí, sí Está claro Goche Ahí la tienes Yo creo que Iniesta No tenés chances Para hacerte sincero Hostia Yo creo que Iniesta Si no preguntás No tenés chances Y preguntando es complejo No voy a dar más pistas Porque necesito Que en una tropieces Porque si me llevas Las 8 de 8 Donde te vea Te tocó el culito Y se pude Lo que Aquí me parece Que está el jugador Mirando hacia mí En vez de Hacia la portería Se ve La línea blanca Que ves Es el travesado ¿Ha sido recientemente? No, hoy no fue No, el año pasado Si quieres Me tiro un triple De locos Ni Stephen Curry Se tira estos triples Me tiro un triple ¿Quieres que me tire el triple Desde 9 metros Sobre la bocina? Si tenés pelotas Que sea desde tu lado Porque pelotas Hay que tener Vale No tengo ninguna bola de básquet Si no te juro Que me la ponía en la mano Y la tiraba Puede ser El golazo De Quintero En la final De la Libertadores De este año pasado Soy el mejor De este putísimo juego Y lo sabes Ahora mismo Te estás haciendo caca Ahora mismo Te estás haciendo caca Literal Creo que estoy sintiendo La misma calentura Que la final del mundial 2014 Y te estoy odiando Yo creo que acá tropieza Yo creo que acá tropieza Y si no tropieza Me voy a calentar Yo creo que acá tropieza Estoy deseando que tropiece Me estoy desesperando Te diría de tirarme otro triple ¿Vale? No, no, no Pero yo cuando te vea Te voy a tirar una piña a la pena El jugador que remata Jugaba En el Fútbol Club Barcelona Me gusta que estés perdido Debo confesarme Vale, vale, vale No Nunca jugó En el FC Barcelona Vale ¿Es fútbol europeo? Es fútbol europeo ¿Era un partido entre Equipos ingleses? Sí, Vitu Vale ¿El que está haciendo la chilena Es Wayne Rooney? Qué bronca que te tengo Fue en un derby Contra el City, ¿no? Encima ¿Y recordás cómo salió ese derby? No me acuerdo cómo quedaron Pero ves Fue contra el City Hombre, digo yo Con este gol Con este gol ganaron Te iba a decir Ganó el United No, ganó 2-1 el United Fue uno de los mejores goles De la Premier League Recomiendo que no lo haya visto Sí Google Rooney Chilena City Y disfrute Porque como le engancha Es increíble Oh, mira Está Ojo, ¿eh? Aquí sí que estoy bastante ¿El jugador que está chutando ¿Ha salido antes? No Nunca ¿Es un gol De hace relativamente poco? No Vale ¿Fútbol europeo es? Es fútbol europeo ¿Champions? No Dos preguntas ¿Liga española? No Una pregunta más Y arriesgar ¿Liga inglesa? No Llegó el momento de arriesgar Pitu Tenés tiempo No tenés que arriesgar ahora Pero digo Ya no respondo más preguntas Vale ¿Me has dicho que no es liga española? ¿No es liga inglesa? Si no te doy una pista más Es porque necesito que tropieces Pitu Es el gol de Falcao Puede ser La puta que Puede ser La puta que Puede ser La puta que La puta que Dios 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 Chaval Como lo he visto Al ultimo momento Te voy a decir Puede ser O al Chelsea O al Messi Porque fueron Prácticamente iguales Uno en la final Y el otro en la siguiente Supercopa ¿Cómo puede ser Que no hagas el de Falcao? Un auténtico fenómeno Sos el Messi De adivina los goles Inolvidable A ver acá A ver acá Te pido Por favor Arraca Joder Que he perdido Voy ahora mismo Bien Me gusta Y encima solamente Tres preguntas Lo quiero cagar Lo quiero cagar Es obvio Que lo quiero cagar No puede corresponder La sola ¿Es Zurdo el que Está chutando? Si Es que está Intentando recordar Un gol Fue en un partido Importante Rollo una final Semifinal Final no O sea Una eliminatoria Creo que si Es que la forma De pegarle Tío No se me viene Ahora Es reciente Más o menos Cinco años O así Si Si Madre Que flipas No me dejes Hace una última Pregunta Hacemos una más Dale Esta es importante Esta pregunta Vale Es Zurdo Cinco años Y eliminatorias Como el emboque Le rompo la boca Cuando lo vea Yo lo estoy avisando Chicos ¿Puede ser el gol De James Rodríguez En el mundial? Me ha venido ¿Puede ser el gol De James Rodríguez Con Colombia? Por favor En cuartos de final Pues creo Que luego ese verano Le fichó el Madrid ¿Puede ser? Dime que si Va porfa Porfa Dime que si Soy el mejor Dime que si Y oficialmente Soy el mejor De esto No es Casi Casi Pues no se No se Estoy perdidisimo Ahora mismo ¡Vamos! Soy el mejor Soy el mejor Soy el mejor Soy el mejor Jamás pensé Hacer un video De esto Y terminar caliente Debo confesarlo Porque encima Ya me la veo venir Que voy a su video Y me pasa el trapo Ya me la veo venir Ya me la veo venir Que el acá queda Como un dios Y yo allá Quedo como un boludo Ya me la veo venir Increíble Performante Yo siento Quiero tu respuesta sincera Que la gente En los comentarios No va a invocar Ocho Es complicadisimo Esta era muy difícil Me ha venido Te lo prometo En el último momento Amigo Muy de verdad Muy contento Que ayer Este video Me encantó Lo viví De puta madre Me encantó El folclore Con el que Lo llevamos adelante Amigos Romper el botón De like Suscribirse Que es completamente Gratuito Y nos vemos En el video De vídeo Y nos vemos Y nos vemos ¡Gracias!